Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en las locuciones inaugurales de la 28ª reunión anual del Foro para la Gobernanza de Internet. Me gustaría invitar a los miembros de las Naciones Unidas. En primer lugar, me gustaría pedir a su excelencia el señor Suzuki Junji, ministro de Asuntos Internos y Comunicaciones del Gobierno de Japón, a que nos presente su alocución. Señor Suzuki, tiene usted la palabra. Señor Junha Lee, secretaria general adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Señora Bella Yurova, vicepresidenta de la Comisión Europea. Señora Doreen Bogdan Martin, directora general de la UIT. Su excelencia Abdullah al-Sahaba, ministro de Comunicaciones y Tecnologías de Arabia Saudí, John Muray, profesor de la Universidad de Queyo. Señora Tripti Sinha, presidente de ICANN. Su excelencia, el señor Sjogborn Jelsvik, ministro de Administración Local y Desarrollo Regional de Noruega. Señor Masef Kassar, que es, perdón, el señor Vint Cerf, presidente del Leadership Panel. Bjorn Berg, secretaria general adjunto del Consejo de Europa. Eliamani Rartaika, juez del Tribunal Superior de Tanzania. Buenas tardes, señoras y señores. Es para mí un gran honor y un placer darles la bienvenida a este fórum de gobernanza de interés en el que se reúnen partes interesadas de todo el mundo para debatir una amplia gama de cuestiones relacionadas con el Internet. Japón es anfitrión por primera vez. En nombre del país anfitrión me gustaría darles la bienvenida y expresar mis agradecimientos a las naciones unidas por su apoyo a este foro en los últimos años. En los últimos 30 años Internet se ha extendido ampliamente por todo el mundo, transformando nuestra forma de vivir, trabajar y de comunicarnos. Hoy en día, a través de Internet, podemos acceder a toda una variedad de servicios y contenidos que trascienden las fronteras nacionales. Como tal, Internet se ha convertido en una infraestructura indispensable para nuestra vida cotidiana y nuestras actividades económicas y sociales. Permite el libre acceso a diversas formas de expresión y a todas formas de conocimiento y noticias a todo el mundo y es, por tanto, también fundamento de la democracia. En los 18 años que lleva celebrándose este foro se han desarrollado muchísimas innovaciones. La diversidad e importancia de los servicios ofrecidos sigue creciendo. Creemos que es significativo que el foro que debate en profundidad sobre Internet tenga como filosofía básica el énfasis en procesos abiertos, democráticos e inclusivos. A la hora de hablar de temas como el Internet, esta filosofía fundamental se incorpora a diversos pueblos del mundo que dialogan en pie de igualdad a través de un infloque de muchas partes interesadas. El desarrollo de un Internet libre y sin divisiones conducirá a un futuro libre, próspero y democrático. Confío en que esta reunión en Kioto siente las bases para este futuro. Japón desea hacer una contribución a este futuro como país anfitrión. Además, para que todos los pueblos del mundo puedan disfrutar plenamente de los beneficios de Internet, es esencial de que seamos capaces de aprovecharla al máximo. El acceso de bajo coste es fundamental para todo el mundo. También es cierto que todavía hay personas que todavía no tienen acceso a Internet. Al mismo tiempo, tenemos que considerar el desarrollo y la difusión de redes más avanzadas para dar cabida a nuevas innovaciones tecnológicas en el futuro. Por supuesto, no debemos apartar la vista de los efectos negativos de Internet, la difusión de información ilegal y perjudicial, incluyendo la desinformación, el cibercrimen, como por ejemplo el phishing y otras formas de fraude. Otros delitos cibernéticos están teniendo un impacto en nuestra sociedad y debemos realmente colaborar para acabarlo. Nosotros estamos hablando hoy del Internet. ¿Qué queremos para todas las personas? Y bajo este tema tenemos que garantizar que nadie se quede atrás y que todos puedan beneficiarse del Internet. Y espero, por tanto, que todos ustedes tengan un debate fructífero, incluyendo a toda una serie de grupos interesados. Y finalmente están ustedes hoy en Kioto. Kioto ha sido el centro de Japán durante siglos y es un centro cultural de importancia relevante. Espero que encuentran ustedes tiempo entre las sesiones o después de los debates serios que mantengan para que disfruten de la cultura, la gastronomía de Kioto, que Kioto puede ofrecer a los visitantes. Y con ello cierro mis comentarios introductorios. Gracias. Muchísimas gracias. Me gustaría pedir a la señora Vera Yurova, vicepresidente de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, que se dirija a nosotros con sus alocuciones inaugurales. Señora Yurova, tiene usted la palabra. Estimado ministro, queridos invitados miembros de la comunidad del IGF, gracias por concederme el honor de dirigirme a ustedes después de las palabras inspiradoras del ministro. Estoy encantada de poder reunirnos en Kioto, ciudad tan maravillosa que tiene una combinación única entre preservar el esplendor del pasado con una promesa enorme para el futuro. Es esta combinación la que debemos conseguir también cuando pensamos en el Internet de hoy. Cuando se creó la red, sus fundadores vieron un espacio abierto mundial en el que pudiera surgir conocimiento y se pudieran reducir barreras, un espacio en el que florecieran las libertades. Todos sabemos que esto no fue exactamente lo que ocurrió. Hay modelos de Internet que están surgiendo en todo el mundo en el que los estados están en el centro y los flujos de información son controlados y filtrados. En lugar de difundir conocimientos, el Internet a veces se parece una herramienta para extraer conocimientos de las personas, una herramienta que divide y difunde desinformación, disminuyendo la confianza en nuestros gobiernos gubernamentales y otras entidades. El crecimiento exponencial de la IA alberga muchas oportunidades para la evolución humana, pero también muchos riesgos si no aprendemos nuestras lecciones y actuamos con la mayor celeridad. Kioto ha podido reunir a esta comunidad y ha podido preservar la pureza del pasado al tiempo que abordando los desafíos del futuro nosotros debemos hacer lo mismo. Tenemos que defender la visión de una Internet que se mantenga abierta, accesible, un lugar en el que se garantice la libertad del individuo y los derechos de los mismos. No es una cuestión de ideología, esto es una cuestión de si la Carta de las Naciones Unidas va a seguir teniendo vigencia en el siglo XXI. Este es el objetivo de la declaración del futuro del Internet lanzada en april de 2022, firmada ahora por 70 países. Me gustaría utilizar la oportunidad para alentar a todos aquellos de ustedes que todavía no han ratificado esta carta, pues que consideren unirse a este esfuerzo. La Unión Europea va a promover igualmente el pacto global mundial promovido por el secretario general de las Naciones Unidas. Me complace igualmente confirmar que bajo el liderazgo del ministro Suzuki hemos acordado hoy lanzar consultas sobre el anteproyecto para los principios lectores sobre IA y también basándonos en las reacciones que hemos obtenido, vamos a finalizar el código de conducta que va a ser aprobado por los líderes del G7 este año. Todos aquellos que desarrollen IA generativa están invitados a unirse a este esfuerzo. Nos parece que esto es una buena base para garantizar la seguridad, puede actuar hasta que haya una legislación correspondiente y con ello podremos asegurar también principios y tendremos la fuerza legal suficiente para perseguir las infracciones. En 2024 vamos a tener un gran número de ciudadanos participando en elecciones democráticas en muchos lugares del mundo. Ellos tienen derecho a hacer decisiones informadas y no ser manipulados sobre todo por estados ajenos. La Unión Europea está tomando medidas con un código de prácticas y una ley de servicios digitales. Queremos garantizar que no haya contradicciones entre proteger la libertad de expresión y poder tener un entorno seguro en línea. Ayer hubo un debate fundamental y estamos convencidos de que la Unión Europea debe desempeñar su papel lo mismo que las Naciones Unidas. Queridos amigos, colegas, los desafíos ante nosotros no pueden ser subestimados, pero a veces podemos inspirarnos también para el futuro y esto es lo que Kioto nos ofrece, por lo menos me lo ofrece a mí. Y esto espero que sea el mensaje que todos nos llevemos a casa desde el fórum de este año. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a la señora Dorín Bogdan Martín. Perdón, no vamos a darle la palabra a ella, sino que hemos cambiado ligeramente el orden de intervenciones. Vamos a darle ahora la palabra a su excelencia, el señor Abdullah al-Shaba, ministro MCIT de Arabia Saudí, que nos va a dar sus alocaciones inaugurales. Señor al-Shaba, tiene usted la palabra. Excelencias, estimados invitados del IGF 2023, el mundo en el que vivimos hoy en día está polarizado, fragmentizado, tanto a lo que se refiere al mundo analógico como al digital. En la economía tradicional, la fragmentación y las barreras al comercio nos están costando pues como al 7.4 billones de dólares en oportunidades perdidas. Esto se traduce en una pérdida de más de 100 millones de puestos de trabajo y colectivamente esto nos está pues influenciando a la hora de conseguir los objetivos de neto cero y dejando igualmente pues una brecha cercana a los 3.5 billones de dólares. Digitalmente esta situación podría mejorar o empeorar con la IA generativa. Nosotros tenemos la elección. Si queremos tener el internet que todos merecemos empoderando a las personas con la IA generativa, podríamos ver que la situación empeora en la polarización en el comercio digital. 50% del comercio es digital. Hoy en día hay muchos desafíos como la desinformación, la mala información que está teniendo un impacto enorme en el mundo. 80.000 millones. Pero podemos este impacto que está retrasando nuestra habilidad para cerrar la brecha digital y por ello proponemos hoy en parte como parte del IGF del 2023 que vamos a continuar en Riyadh el año que viene que nos unamos para tener una estructura de gobernanza de internet que sea innovadora, que sea inclusiva y que por supuesto siga respetando este enfoque multipartito. Cuando se trata de la inclusividad nadie puede quedarse atrás. 2.6 mil millones de personas todavía no tienen acceso a internet. Tenemos que conseguir conectar este mundo desconectado y lo haremos también con la UIT. Hemos trabajado juntos en un estudio que intenta solucionar este problema. Estamos colaborando con la UIT. Hemos invertido muchísimo dinero para conseguir que haya una red de internet no terrestre que permita conectar a toda esta parte de la población que todavía no tiene acceso a internet. Cuando hablamos de regulación tenemos que apartarnos de un mundo que regule las innovaciones. Hemos lanzado esta caja de experimentación que se llama Gaia. Aquí en esta caja de experimentación hemos invitado a muchísimas empresas en todo el mundo para poder abordar temas como por ejemplo los sesgos, la ética y las alucinaciones. Y para finalizar este marco gubernamental debe ser también un enfoque con múltiples partes interesadas. Tenemos que unir nuestras manos. Lo vimos ya en el 2020 en el que fuimos anfitriones de la sociedad de la información, gobiernos, líderes económicos. Nos reunimos allí e invertimos 5 billones de dólares para sacar adelante la ciencia y la tecnología para conseguir una vacuna e incluso para apoyar a Japón a la hora de proporcionar un flujo libre de datos con confianza y adoptar también dentro de la OECD un marco de IEE para una IEE digna de confianza. Garanticemos que durante la IGF 23 abramos el diálogo y la cooperación para conseguir el internet que todos nos merecemos y que necesitamos empoderando a todas las personas y les damos la bienvenida a que ustedes actúen de modo con cohesión, de modo colectivo y tengan el impacto necesario para la agenda del IGF en Ríad. Y le agradezco su oportunidad. Bien, me gustaría pedir ahora a la señora Dorín Bogdan-Martín, secretaria general de la UIT, que se dirija a nosotros. Señora Bogdan-Martín, tiene usted la palabra. Excelencias, distinguidos ministros, señoras y señores del protocolo que hay que cumplir. Es un honor para mí. Soy amiga de larga data y respaldadora del IGF y es por mí un honor dirigirme a ustedes como secretaria general de la UIT. Quiero encomiar a Japón por haber sido anfitrión de esta IGF y poner en una posición muy alta lo digital para la cumbre de Hiroshima, donde la UIT ha tenido la posibilidad de participar en el itinerario de esa especialidad. Tenemos el G7, G20 y también el tema se volvió a abordar en la Asamblea General de Naciones Unidas del mes pasado. El mundo está resolviendo, intentando resolver los desafíos mundiales más apremiantes. Y hay un número que retrata mucho mejor el significado de este momento que cualquier otra cosa, que es el porcentaje de ODS que se benefician directamente de estas tecnologías. La UIT da un monto de un 70% para todo ello. Esto es un logro de la agenda digital que lanzamos con el UNEP, que se hace luna en Nueva York, justo antes de la Asamblea General. Esto es algo que cambia la partida. Sabemos que solo el 15% de los ODS están al día y sabemos que la IA, si se aplica responsablemente, tiene un efecto multiplicador. Pero en último caso, la medida del éxito dependerá de nuestra capacidad, señoras y señores, de entregar estas tecnologías a todo el mundo y en todas partes. Actualmente, como acaba de decir su excelencia el ministerio Ashwagad, 2.600 millones de personas están fuera de línea, digitalmente excluidos. Demasiadas naciones, demasiadas mujeres, demasiados grupos vulnerables están en el lado malo de la brecha digital. Por no hablar de aquellos que luchan con acceso a infraestructura digital básica y apartados de los últimos avances de tecnologías digitales. ¿Es acaso este el mundo digital que pretendemos lograr? Pero no, podemos dar la vuelta a la cosa y eso podemos hacerlo juntos. Y por eso la cooperación promovida por la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información es tan importante. Lo que ha hecho la CMSI con el modelo a la hora de cambiar las cuestiones digitales a principios de los años 2000 fue algo pionero, avanzado a sus tiempos. Ahí GF surgió un resultado como un resultado de la solidificación, el afianzamiento del rol de CMSI. El otro resultado es el Foro Mundial de IGF, centrándose en el desarrollo digital de las bases. Los debates que se celebran en el IGF y el foro de la CMSI están interconectados. Las líneas de acción y los de la CMSI y los ODS también están inseparablemente vinculados. Al mirar y poner la vista en el futuro, tenemos una oportunidad única en una generación que es darle la forma que queremos al mundo digital, una que nos empodere a todos. Y me complace que este es los debates sobre el por el Pacto Digital Global se beneficien de todo lo que se ha logrado a través del proceso de revisión de la CMSI, que representa un momento para hacer una evaluación y entender lo que ha pasado y planear el camino a seguir a 2030. Durante la primera IGF en 2006, uno de los oradores comparó el Internet a un niño pequeño, un niño pequeño que se espera que cambie velozmente y hoy el Internet se ha convertido en uno de los recursos más importantes de la humanidad. Colmemos la brecha, señores y señores. Pongamos los ODS al día. Escribamos la siguiente página importante en la vida de Internet. Hagámoslo juntos, hagámoslo ahora y creemos el Internet que queramos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora quisiera preguntarle a la doctora June Moray de la Universidad de Cayo, doctor Moray, que es el decano de la Escuela de Licenciados de Medios y Gobernanza. Distinguidos invitados, señoras y señores. Bienvenidos a Kioto, Japón. Les doy una cálida bienvenida. 2023 va a ser un año muy importante para el Internet en este país porque celebramos la ITF en primavera, la reunión APNEC también este año y también el foro para la gobernanza de Internet ahora mismo. Es un gran placer que tanta gente haya visitado nuestro país y hayan podido compartir con nosotros la sabiduría acerca del futuro de Internet y las cuestiones relativas a esa materia. Al hablar de este año, 2023, se me ocurre una razón histórica del desarrollo de Internet a lo largo de las últimas tres décadas, quizás dos o tres décadas, a partir de los pocos entre nosotros que habíamos trabajado en el desarrollo de Internet en esos y en esos días decíamos que el Internet era para nosotros. Nosotros desarrollábamos el Internet para la comunidad de usuarios de Internet y recuerdo que Vint y yo empezamos a hablar ya en 1995 de que Internet sería para todo el mundo. Y eso tendría que ser nuestro lema, pero incluso en el año 2000, la población de usuarios de Internet era únicamente un 6% de la población mundial. Ahora es casi el 70% y es ahora que tenemos que trabajar juntos para que todo el mundo pueda estar conectado. Desde el punto de vista histórico y de Japón, quiero añadir una cosa más. En 1995 tuvimos un azote de un enorme ataque sísmico en esta misma zona y ahí las personas vieron la importancia de Internet y el poder de Internet para proteger las vidas humanas. Y así se pudo recuperar el país de la catástrofe, de la calamidad y 1995, pues fue el año de apertura en ese sentido para nuestro país. Y desde entonces hemos padecido terremotos mayores. Y en cada ocasión, gracias a Internet, se salvaron muchas vidas humanas. Y en los últimos tres años recibimos el azote de la pandemia de COVID-19. Y esto es algo que la gente entendió perfectamente, entendió la importancia de las videoconferencias, de trabajar a distancia y esto aceleró 10 veces la tasa de comprensión de los beneficios y la importancia que ofrece Internet. Ahora, hablamos muchísimo de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías vinculadas con Internet. Y yo creo que es especialmente importante que cuando sea que tengamos a nuestra disposición tecnología avanzada, es importante pensar en un uso correcto de la tecnología y además hay personas que abusan de la tecnología. La ciberseguridad es uno de los ámbitos donde tenemos que trabajar juntos para frenar los abusos maliciosos del uso de Internet. Pero al mismo tiempo, con un uso correcto de Internet, podemos trabajar juntos para un uso ético de Internet también. Y por lo tanto, espero que en esta oportunidad podamos estar juntos con aquellos que representan a las múltiples partes interesadas acerca de la gobernanza de Internet. Y esperemos que para ello, esta reunión en Kioto sea un momento de arranque para el uso ético de Internet en el medio ambiente. Muchísimas gracias. Quisiera preguntarle a la señora Triptis Cigna, junta de directores de ICANN, y quisiera que tomara la palabra para su alocución. Adelante. Queridos ministros, excelencias, distinguidos colegas, señoras y señores, buenas tardes. Es un gran placer estar con ustedes hoy en la décima octava IGF en la hermosa ciudad de Kioto de Japón. Internet, una de las creaciones más transformadoras de la historia de la humanidad, ha revolucionado la forma en que nos comunicamos y vamos a cabo negocios, accedemos a la información, nos conectamos del mundo. Más de 5.000 millones de los 8.000 millones de habitantes en línea estamos ahora más interconectados que jamás estuvimos. Los recientes eventos mundiales, como la pandemia de COVID-19, han destacado lo importante y vital que es el Internet de nuestra era moderna. Se ha convertido en nuestra sonda de vida que nos conecta con la educación, la información y, más importante, aún entre nosotros en momentos de crisis. En esencia, el Internet de hoy es un recurso crítico y el acceso a Internet es un derecho humano fundamental. En este foro nos han encargado que contemplemos cuál es el Internet que queremos para empoderar a nuestros pueblos. Mientras que diferentes culturas reflexionan sobre ello, emerge un Internet accesible, inclusivo, que en resumidas cuentas empodera a todos los individuos. Al idear el Internet que queremos, permítanme que haga un recorrido histórico, porque sabemos perfectamente que el futuro se basa en lecciones aprendidas, tanto buenas como malas de la historia. Así que yo les instaría a que mantuvieran un decálogo de principios sagrados para el futuro. Uno de los elementos importantes es que Internet tiene que ser estructura, normas abiertas, arquitectura abierta, interoperabilidad y otro mandamiento que sería una mente abierta y la imaginación. Y estos son los principios que la comunidad técnica acogió de forma sagrada y nos han servido y han creado la transformación enorme que constituye Internet y las transformaciones que propio Internet ha posibilitado y realmente ha transformado nuestras vidas de la forma más destacable. Tengo algunos comentarios acerca de qué queremos cuando vaya evolucionando Internet. Nuestra prioridad, una prioridad es la inclusividad digital, un futuro donde sea quien sea, esté donde esté, sea cual sea su lengua, a nivel socioeconómico o cultura pueda acceder a Internet. El mundo ha visto economías emergentes florecer, los niveles de educación crecer y las naciones creer gracias al acceso a este recurso global. Pese a la ubicuidad de Internet en muchas partes del mundo, hay grandes partes de la población del mundo que siguen sin conexión. Una falta de acceso al Internet impacta el acceso a la educación, a los servicios, a la atención sanitaria y a las oportunidades económicas. El expandir el acceso a Internet no es simplemente desarrollar la infraestructura, requiere tratar con la asequibilidad, la alfabetización digital, contenidos locales y servicios, gobiernos, los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado. Deben colaborar para que todo ciudadano, independientemente de su emplazamiento o lengua local, pueda beneficiarse de los bienes de la era digital. Tenemos que participar con todas las partes interesantes de Internet. Tiene que ser una fuente viva de intercambio de diferentes participaciones de culturas diferentes, reflejando la naturaleza de múltiples facetas. Al evolucionar esto en un proceso que hace frente a desafíos en una red de redes, el modelo multipartes interesadas o de múltiples partes interesadas es una que permite que diferentes partes interesadas de sectores múltiples puedan unirse y tomar decisiones basadas en consenso. Este enfoque de una inclusividad amplia y democratización de la participación de partes interesadas ha extraído un sistema de normas, de prácticas, de cooperación y de confianza. ICAN, muy arraigada en este modelo, destaca la inclusión, participación, la pericia, como cuestiones imperiosas para guiar los debates sobre Internet. Nosotros luchamos por la transparencia y la seguridad. En un momento donde la confianza es algo vital, nuestro compromiso es desarrollar y defender los aspectos que apuntalan un Internet seguro y transparente. Transparencia con balizas y salvaguardias que establezcan cimientos para un Internet más fácil y accesible para todos. El modelo de múltiples partes interesadas es crucial y requiere una implicación por parte de los políticos, los académicos, las empresas y la sociedad civil, más allá de la sociedad técnica. Guiadas por la comunidad técnica de Internet, junto con las demás partes interesadas, tenemos que avanzar hasta nuestro objetivo colectivo, que es el Internet que queremos. Un objetivo unificado tendrá que ser apoyar el Internet como catalizador a favor del bien, una plataforma para el cambio y una avenida hacia un mundo más interconectado y brillante. Antes de concluir, quiero hacer algunos comentarios acerca de las nuevas tecnologías y las experiencias en evolución. El año pasado ha presentado grandes innovaciones en la tecnología que van a mejorar el Internet. Estamos ahora en un momento crucial, en un punto de inflexión, con grandes avances en la inteligencia artificial y avances en la tecnología cuántica y las transformaciones que pueden redefinir nuestra experiencia digital. El potencial de la inteligencia artificial no puede negarse. Todavía nos queda por entender plenamente de qué forma esto modificará nuestras vidas. Pero una cosa queda clara, tendrá impacto mundial. Una vez las tecnologías estén centradas en el borde de la innovación, estos agentes del cambio innegables y sus resultados e impacto serán entregados por el poder de las redes interconectadas a través de Internet. Persistamos en nuestro esfuerzo colaborativo para forjar un futuro para todos próspero. Y para concluir, quiero dar las gracias más sinceras a la Secretaría de la IGF y a nuestros anfitriones por haber convocado la reunión. Gracias a los presentes también por sus contribuciones y presencia que son un elemento cardinal de esta organización. Juntos podremos imaginar y crear el Internet que queremos, empoderando a todas las personas. Gracias. Muchas gracias. Ahora quisiera pedirle a Su Excelencia, Svjorn Guesvik, Ministro del Gobierno Local y Desarrollo Regional de Noruega, que tome la palabra. Señor, tiene usted la palabra. Señor, señores ministros, excelencias, miembros del Parlamento, distinguidos delegados, damas y caballeros. Primero quisiera expresar mi agradecimiento al gobierno japonés por organizar este foro tan importante en esta ciudad histórica y bellísima de Kioto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. El foro de gobernanza de Internet siempre ha sido partidario de un Internet abierto, inclusivo y accesible desde sus inicios. ha aportado una plataforma para las partes interesadas providentes de distintos sectores y regiones para que colaboren y determinen y conformen el Internet que todos queremos al incorporar a todas las personas, que es justamente el tema que compartimos aquí con nuestro anfitrión. El Internet nunca ha tenido una importancia tan destacada como la tiene hoy. Y en este foro se celebrarán debates importantes entre gobiernos, la sociedad civil, el sector académico, la comunidad técnica y el sector privado, que tendrán enorme importancia. Este foro está a favor de la inclusión de todas las partes interesadas y también está consciente de que es necesario tener un diálogo y una mejora continua para poder enfrentar los problemas actuales. Y conforme la importancia de este campo aumenta, habrá cada vez más iniciativas en el marco de la gobernanza de Internet. Todos estamos preocupados por la paradoja de la inclusión. En última instancia, todos nos veremos afectados y afectaremos de alguna manera también el desarrollo del futuro del Internet, ya que el Internet cada vez más tiene injerencia en más campos ISO y temas. Entonces, este foro, el IGF, es un formato maravilloso y permite la reunión de distintas partes interesadas. Y el año pasado ofrecimos a Noruega como anfitriones del próximo periodo de sesiones en 2024. Tomando en consideración el hecho de que cada vez más hay más usuarios de Internet, especialmente en conentes como África y Asia, los gobiernos de estas regiones tienen una oportunidad sin precedentes de encabezar los esfuerzos en sectores público y privado, asegurando que el entorno habilitador adecuado pueda crearse. Noruega seguirá trabajando con aliados multilaterales para estimular las inversiones en países en vías de desarrollo, ya que la creación de una infraestructura es fundamental para la implementación de la tecnología digital, podemos constatar que las tecnologías digitales desempeñan un papel fundamental en el desarrollo. Esta tecnología ha permitido el contacto a través de teléfonos inteligentes en zonas en conflicto como Ucrania y nos ha puesto de manifiesto que son muy útiles dichas tecnologías durante periodos de guerra, cuando hay desplazamiento de personas y también ha puesto de manifiesto la relevancia de que estos servicios sean gratuitos. Estos hechos nos recuerdan que la inversión en el desarrollo, en las reformas y en la administración pública son de verdad elementos críticos para contar con una gobernanza adecuada. El contar con un sistema digital que tome en cuenta el conocimiento digital y la manera de hacerlo avanzar rápidamente es lo que nos permitirá poner todo este poder en manos de las personas en el momento correcto. Y las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial han venido a demostrarnos que el desarrollo tecnológico sigue implicando riesgos. Para el gobierno de Noruega, el desarrollo de normas que aseguren que la tecnología, la evaluación y el desarrollo se puedan desarrollar de manera correcta respetando los derechos humanos y la privacidad es un hecho fundamental. Evidentemente, la innovación es importante. Los derechos humanos no solamente se aplican en el mundo real, sino también son importantes en el ciberespacio. El modelo de múltiples partes interesadas en la esfera de gobernanza es importantísimo. Necesitamos seguir trabajando en el desarrollo de estos elementos de no discriminación basados en nacionalidad, etnia, género o nivel económico. Porque después de todo el Internet, debe de ser un sitio en el que las personas puedan ejercer sus derechos cívicos, sociales, económicos. y Noruega seguirá promoviendo estos derechos en el ámbito digital. Y por eso es muy importante que el IGF adquiera más relevancia promoviendo mejores prácticas y normas mínimas para que los países cuenten con las herramientas necesarias para impulsar su desarrollo. Todos los Estados miembros de las Naciones Unidas han apoyado el desarrollo de un marco para el desarrollo correcto de Internet en el ciberespacio. Y necesitamos seguir apoyando estas reglas básicas, incluyendo la aplicación del derecho internacional en el ciberespacio. La sostenibilidad es otra de las prioridades de Noruega. Trataremos de buscar soluciones innovadoras para reducir el impacto ambiental de la infraestructura digital y trataremos de utilizar esa misma infraestructura para reducir las emisiones en distintos sectores en la sociedad. El IGF puede facilitar el diálogo en cuanto al papel de las tecnologías digitales y la importancia que tendrán para resolver estos desafíos globales. Esto incluye el uso de tecnologías para mitigar el cambio climático y poder ofrecer una agricultura sostenible y ciudades inteligentes. También podemos, a través de estas soluciones, empoderarnos todos utilizando la tecnología como una herramienta para el desarrollo sostenible y garantizarnos a todos un mejor futuro. Nosotros ofrecemos una invitación abierta a cada uno de ustedes para que se unan a nosotros en el IGF y esperamos poderlos ver a todos en Noruega para la siguiente reunión del IGF en 2025. Al tener mayor diversidad y mayor colaboración, lo cual es fundamental para tener un buen ecosistema digital, podremos lograr cumplir con estos objetivos. Muchas gracias. Ahora quisiera pedirle al señor Vint Cerf, presidente del panel de liderazgo del IGF, que pronuncie su discurso. El señor Cerf tiene la palabra. Si tan solo pudiera ser un poco más joven, pero bueno, debo de agradecerles el haberme invitado a esta bella ciudad con tanta historia y un lugar en el que podremos tener deliberaciones muy inspiradas. Quiero agradecer al gobierno de Japón por su generosidad y por la enorme organización que ha invertido en este esfuerzo de la décimo octava reunión anual del IGF. Como miembro y presidente del panel de liderazgo del Foro de Gobernanza de Internet, de verdad deseo que tengamos una semana muy productiva. ya tuvimos un excelente día cero ayer y estoy de acuerdo con esto porque todo debe de empezar con un cero. Entonces, creo que los miembros del panel de liderazgo tiene planeadas muchas, muchas reuniones. Creo que son más de 300, según me enteré la última vez, de boca del secretario. Pero bueno, son muchas, son muchas. No estaremos en todas, pero en la mayoría. Pero bueno, básicamente queremos promover las ideas que surjan de las deliberaciones del IGF y esperamos que sus aportaciones nos permitan tomar decisiones importantes en otros órganos del mundo que tendrán un impacto sobre la manera en la que operará el Internet en el futuro. Agradecemos muchísimo al grupo asesor de múltiples partes interesadas que organiza cada año estas reuniones junto con la secretaría. Y específicamente quisiera agradecer a Paul Mitchell por su servicio como presidente del MAG. Este es su último año y quisiera pedirles un aplauso para él en agradecimiento a su labor. Nosotros nos anticipamos con gran interés al trabajo de los cofacilitadores en Ruanda y en Suecia sobre el Pacto Digital Global. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con ellos y están abiertos a aportaciones formales e informales a su trabajo. Y en 2024, como ustedes saben, publicarán sus resultados, los cuales serán vitales para el futuro del Internet. También anticipamos la cumbre del futuro y esperamos escuchar sus conclusiones que también nos permitirán saber cuál es el camino a seguir en términos de la estructura y operación, no solamente del Internet, sino de muchos otros temas, incluyendo los desafíos sobre calentamiento global, que también son temas que nos ocuparán en años por venir. Como miembro del panel de líderes, quisiera llamar su atención a la labor realizada por el Grupo Asesor de Múltiples Partes Interesadas, o MAG, y a todos ustedes como partes interesadas del IFG. Queremos diseñar ese Internet que queremos, pero no lo vamos a lograr si no ideamos una manera de llegar ahí. Y yo insto a los participantes del IGF a que comiencen a pensar un poco más en cómo es que vamos a cumplir con esas metas que ya nos hemos planteado para ese Internet que queremos. Y ya se ha expresado aquí también esa opinión consistente sobre el tema de ese Internet que queremos, pero ahora la pregunta es cómo, cómo llegaremos ahí. Y creo que ese debe de ser el resultado de las reuniones del IGF en RIAD el año que entra y en años por venir. Hay gente que dice que, pues estamos trabajando en tener el Internet que nos merecemos, pero no sé, a lo mejor ese que nos merecemos no es el que queremos. Entonces, tenemos que estar conscientes de los riesgos y de los desafíos que eso involucra. La conectividad que ofrece Internet es muy importante. Y se ha dicho muchas veces que la conectividad también permite que se difunda la desinformación, la información errónea, pero también todas las cosas positivas que puede ofrecer el Internet. Así es que tenemos que, pues, tratar de eliminar en la medida de lo posible esa información que no nos sirve, concentrarnos en la información que no sirve y olvidarnos de, o luchar contra aquella que no nos sirve. Y creo que esta es una plataforma que nos permitirá desarrollar esa red cada vez más segura. El panel de liderazgo está ansioso de colaborar con ustedes durante esta semana y en años por venir, por supuesto. También esperamos con ansia esas reuniones regionales del IGF que son tan importantes como la reunión anual en términos de concentrar nuestra atención en aquello que tiene que transformar al Internet en un entorno productivo. Es muy importante para nosotros incorporar esas experiencias que surgen de esos eventos como las que surgen del evento anual. Aquí en Japón, de verdad estamos deseando tener una semana de mucha colaboración con las múltiples partes interesadas y esperamos verlos aquí este año así como en muchos años por venir. Gracias. A continuación, me gustaría pedir al señor Bjorn Berg, secretario general adjunto del Consejo de Europa, que nos haga su alocución. El señor Berg tiene la palabra. señores ministros, excelencia, distinguidos participantes e invitados. Hay gente presente en esta sala el día de hoy que quizás no se acuerden o no sepan cómo era la vida antes del advenimiento del Internet. Las cabinas telefónicas, las enciclopedias impresas, esperar a que llegara el cartero para entregarnos en la mano cartas en papel. El advenimiento del mundo en línea con sus conexiones de alta velocidad han venido a cambiar todo esto. Quizás incluso nos haya cambiado a todos. Gran parte de la vida moderna quedaría paralizada si un día el Internet dejara de funcionar. El Internet es el invento que más ha transformado nuestras vidas en años recientes. Así es que para mí es un honor compartir este escenario con el señor Vint Cerf. Junto con sus colegas, fue pionero del diseño del Internet y diseñó los protocolos que determinaron cómo funciona el Internet el día de hoy. El Consejo de Europa Europa es un organismo internacional compuesto de 46 estados miembros. Nosotros nos hemos dado cuenta de las oportunidades y las amenazas que plantea el mundo digital desde hace mucho. Por eso, en 1996, comenzamos a realizar negociaciones en lo que se convirtió la Convención de Budapest sobre ciberdelitos. Hoy, 68 países se han unido a ella y más de 100 la han utilizado como una inspiración para crear sus legislaciones nacionales, ayudándolos a combatir los delitos en línea. Este tratado, por supuesto, nació en Europa, pero está disponible para todo el mundo junto con otros dos protocolos. Uno sobre el combate al racismo y a la xenofobia en línea y el otro relativo a cómo manejar las evidencias en la nube. La Convención de Budapest nos ha mostrado la importancia de contar con un enfoque de múltiples partes interesadas al legislar para el mundo. Las autoridades públicas, la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones técnicas y profesionales, todas participan y necesitamos de la experiencia de todas. Y también dependemos de todas ellas. Sé que el foro de gobernanza de Internet está abierto a este enfoque incluyente y por eso siempre lo hemos apoyado desde sus inicios como la cumbre mundial de la información, de la sociedad de la información que celebró hace ya 20 años. Por supuesto que el avance de la tecnología implica que siempre habrá más cosas que hacer, tanto para gobiernos como para otras partes que ayudan a determinar las normas pertinentes. De manera que la innovación debe de seguir siendo una fuerza del bien para llegar a beneficiarnos a todos. La inteligencia artificial es un ejemplo pertinente de todo esto. El aprovechar sus beneficios y el mitigar sus peligros es un desafío que todos debemos de enfrentar el día de hoy. Y por eso el Consejo de Europa actualmente está trabajando en la elaboración de un tratado internacional sobre el diseño, desarrollo y uso de los sistemas de inteligencia artificial. Las negociaciones sobre su contenido también se están celebrando mientras hablamos y esto incluye a los 46 estados miembros de nuestra organización junto con nuestros estados observadores y países fuera de Europa y toda una gama de organismos internacionales, sector privado, profesionistas y otros sectores. Es decir, un proceso de múltiples partes interesadas de verdad. Y le damos la bienvenida a todos los que se quieran a unir a este esfuerzo porque nuestro objetivo es que este tratado sea tan sólido y globalmente disponible como nos sea posible. Y queremos terminar esas negociaciones para mayo del año que entra. Entonces, queridos amigos, por último, quisiera expresar mi gratitud a nuestros anfitriones, el gobierno de Japón y a la Secretaría del IGF por haber organizado esta conferencia tan importante. Japón es famoso por su innovación y este país es el lugar ideal para decidir y reiterar que el Internet es un espacio abierto, libre y global para todos. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. Bien, a continuación me gustaría llamar al escenario al juez Eliamani Latayka que es juez del Tribunal Superior de Tanzania. Va a dirigirse a nosotros. Tiene usted la palabra. Honorables ministros, honorables miembros de parlamentos, presidentes, invitados, distinguidos, señales. Bien, hemos cumplido con el protocolo. Imagínense que hay una reunión que está teniendo lugar en alguna parte en un país distante, lejano o incluso en alguna parte en el espacio exterior. Pero bueno, esto sería ya demasiado, demasiado lejos. Y ustedes, bueno, pues se denominan a sí mismos, va usted hacia allá y se encuentran con gente maravillosa, amable, fantásticos, pero después de unos minutos se dan ustedes cuenta de que es usted diferente. Su aspecto es distinto. Usted no piensa como ellos. Y ellos son, pues, miles, cinco mil o nueve mil participantes que están allí registrados. ¿Y qué hace usted en esa situación? Pues esto es exactamente como me siento yo. Porque de todos ustedes que están aquí, yo soy el único juez aquí. Así es que si fueran ustedes mis clientes, imagínense la cantidad de opiniones distintas. incluso tendría que mandarles a lugares no adecuados y agradables. Pero, aparte de eso, están ustedes haciendo un proceso muy importante que está teniendo un impacto sobre todo el mundo, pero no han incluido ustedes al poder judicial. Permítanme hablar ahora en nombre de magistrados jueces del mundo, pero también en nombre de nuestros familiares más cercanos, los fiscales. Cuando me invitaron a venir aquí, la secretaría tuvo algunas dificultades a la hora de colocarme en uno de los itinerarios, porque es la primera vez que tienen un juez, un juez interesado en dirigirse a ustedes, hacer una alocución. Así es que no estaban seguros de dónde iban a colocarme, así es que me pusieron en el itinerario parlamentario. Así es que comparto ahora el podio con miembros de Parlamento ayer y la verdad es que fue una situación extraña. fue como ser un fiscal casi, ¿no? En la mayor parte de los países en vista de desarrollo, el fiscal general es un juez que a veces va al Parlamento a asumir ciertas funciones. Y así es que yo, durante algunos minutos ayer, fue como fiscal general y, bueno, pues en principio hice mi alocución y uno de los panelistas es un Fóric, miembro honorario de Sudáfrica y él me recordó, bueno, nos recordó a todos la importancia de colaborar juntos. si quieres avanzar muy rápido, vete solo, si quieres ir muy lejos, ve con otros y yo creo que debemos tomarnos este mensaje muy en serio. si Dios quiere el año que viene si me invitan nuevamente a este fantástico foro, espero que no me sienta solo porque sinceramente no me he encontrado con nadie que piense como yo o que tiene mis mismas aspiraciones. Pero ¿por qué necesitamos a los jueces en procesos este tipo? Primero, el proceso legislativo se acaba, termina en el Poder Judicial. Todo lo que se discute en el Parlamento se mantiene en un nivel teórico hasta que un juez le inspira vida diciendo esto es una ley correcta. Sería muy triste si este proceso de todos ustedes no pudiera despegar, no pudiera ser puesto en práctica porque un juez se ve obligado a decidir sobre algún aspecto de la gobernanza de Internet y este juez por ejemplo se toma el tiempo necesario para borrar algún tipo de aplicación para su información. Un juez nunca dirá que no lo sabe. nada simplemente pues ha cometido un ligero error y por ello pienso que se debería establecer un itinerario para la vía judicial. Todo lo que ustedes están discutiendo tiene un impacto enorme, tiene mucho sentido y tiene que ver con la libertad en Internet, con la protección de los niños del Internet. Se habla de la libertad de la información, se habla de la inteligencia artificial. Hacer el máximo posible de la web 3.0. Todo esto va a tener que ajustarse al Estado de Derecho en el espacio digital. No podemos abogar por el Estado de Derecho fuera y después vivir en un espacio digital con jueces que no tienen ni idea de lo que significa la libertad en Internet. Para finalizar algunos de ustedes han oído que vengo de Tanzania. Si se preguntan dónde está Tanzania en el mapa es allí donde está la montaña más alta en África. es el Kilimanjaro. Se encuentra allí en Tanzania. Así es que si nos recuerdan Tanzania y nos recuerdan este sermón que les acaba de soltar el juez pues acuérdese de esta montaña. Pero voy a rezar hoy. Voy a invitar a los jueces de sus países amablemente por favor hagan ustedes lo posible para que los jueces de sus países también formen parte de este proceso del foro de gobernanza de interés. Y esto de un juez del país de Kilimanjaro y Sanzibar que ha enseñado en la universidad también antes de ser juez. Tengo un poco de experiencia realmente y por ello le puedo garantizar que cuando fue elegido juez utilicé todas estas ideas del IGF que tuvo lugar en mi país para hacer mi labor mejor todavía. Así es que quiero agradecerles a todos ustedes que me hayan acogido y también quiero agradecer a Japón el trabajo realizado. En mi trabajo anterior me informé mucho y trabajé mucho con Japón. Personas muy honorables, un país muy innovador, personas con una gran hospitalidad y quiero ver al ministro Suzuki ha sido fantástico, siempre ha sido un sueño para mí poder venir aquí y también a todos los participantes gracias, gracias, debemos dar todos a Japón por esta enorme hospitalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. bien, señoras y señores, estamos llegando al final de esta sesión, permítanme pues en nombre del gobierno de Japón y de las Naciones Unidas dar las gracias a todos los oradores y a todos los que han participado e intercambiado sus ideas. Bien, antes de salir, por favor, garantízanse que tienen todas sus pertenencias y también devuelvan los receptores en la interpretación simultánea al salir de la sala. Bien, esta noche va a haber una noche de música a las siete en la sala de Prince situada en la planta B2 del Hotel Prince Kyoto Takaragaike que está justo al lado de este centro de conferencias. No duden, por favor, en unirse a nosotros en esta noche fantástica. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.